Vamos a agarrar pareja esta noche de los nuevecitos, bueno eso fue lo que me dijo, de los nuevecitos hoy que queremos dedicar a toda la gente de Lakewood hoy, gracias a todos ustedes que nos están acompañando nada menos y nada más, vámonos a bailar, se llama y se titula Lugares Equivocados para el infamoso huertero que hoy nos acompaña Y el infamoso Cumbias Vamos a bailar sabroso Y el deseadito, bailamos mami Para la familia Martínez Familia Hernández Atrisco de las Solores Para mi compadre de sonido terror latino, ahí estuvimos en los 15 años de su hija, ¿se acuerda? Terror latino Vamos a bailar sabroso, buenas noches El infamoso huertero Dice ayer un sueño y una realidad Y famosos del barrio lo mejor Publicidad Chido Junior, Jojo, Buso, Morales Para Johnny Gasparín Quintana, Rojas, Matrix, Spock, Huertel Para Huertelito, Scrappy, Fantasma Más callado Bumbias Galeano Debe Explosivo Lee Joker Spocky Davito Pacheco Spocky Spocky Todos los que faltaron y famosos del barrio Y famosas Amor de mi vida Para Rizueña Y Anitta Ixel Chiquis Marilín Edith Marianita Jens Y hay famosos del barrio Hoy con magia 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 Y que baile la chona Yo conmigo Soñando ¿Qué pasó, mi hija? No baila Después de ti No volví a hacer el amor Échale Chapulín después de ti Seguro mi vida ¡Woooh! De ella no soy quien soy Ándele, vamos a bailar Y nos convencimos Ándele, mi amor, ella es Melanie Rico ¡Woooh! Ese da mi limón Vamos a bailar sabroso Conérico El infamoso Johnny Hasta Conérico ¡Woooh! Andarás bailando al Sina ¡Woooh! El que representa ¿Qué pasó con el maestro de ceremonia? Se perdió ¡Huertero! ¡Échale huertero! ¡Échale! ¡Échale! ¡Esa Cuki! ¡Báilele Cuki! ¡El infamoso Cumbia! ¡Échale Saba! ¡Vamos a bailar! ¡El Nueva Jersey! ¡Y ya no podía ser el mismo! ¡Woooh! ¡Ese chico de amarillo! ¡Ves! ¡Mañana le toca chambear otra vez! ¡Los dos! ¡Estén casados! ¡Cuando no mete pantalla se queda! ¡Mien, ven, ven, ven! ¡Ajá! ¡Y quién acabó! ¡Y el señor Roaster! ¡Échale Don Roaster! ¡Ahí le viene la mafia de Texas! ¡Vamos a bailar! ¡Has callado! ¡Sonido! ¡Centenario! ¡Tienes! ¡Estamos en problema! ¡Vamos a decir! ¡Tal vez hemos soñado! ¡Tema dedicado para el poderoso Alfredo Olivares! ¡Siempre te extraño! ¡De parte de el infamoso huertero! ¡Sopera Junior Alejandro Héctor! ¡Vanessa Abbey! ¡Sosé Records! ¡Risto! ¡New Jersey! ¡Hoy con magia! ¡Otra vez! ¡Después de ti! ¡Así se llama después de ti! ¡Lugares equivocados! ¡Después que te fuiste ya! ¡Para que la bailen! ¡David Lemon! ¡Para los villanos de sabor! ¡Los importantes del huepo y famosos del barrio! ¡Y famosos DUSA! ¡Y famosos del barrio esta noche con magia! ¡El temorito! ¡Magia! ¡Así somos y seremos! ¡Sonideros bailaremos! ¡Gozaremos! ¡Magníficos de la cumbia! ¡Representamos! ¡Ya presente! ¡El más conocido! ¡Qué famoso Paulino Galindo para Beto Junior! ¡David Limón! ¡Los magníficos de la cumbia! ¡Magiazo Perrón! ¡Magia! ¡Magia! ¡Los olivares! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡ stopp podcast! ¡Sopar blanca de parte de Magia! ¡Malditabre sin Marios! ¡De parte de Mario! ¡Mi tocayo Mario! ¡No te he preguntado! ¡Magia so Perrón para Blanca de parte de mi tocayo Mario! ¡Magia! ¡Magia! Dice muchas organizaciones llegarán, otros desaparecerán Y famosos del barrio siempre van a reinar Smiley Chido Junior, Morales Dusa Yo-Yo Scrappy, Benris Rojas, Azuarín Huertero Inquieta Rizueña, ¿cómo se llama? Después de ti, J Luna Chiquis, Ixel Diana Enedeida, Marilín Edic Mi famosa, Marianita, oye Soñando contigo, después de ti Con esa nos vamos, después de ti El famoso Johnny Está para su luna estero mágico, felicidades Con la banda de Malakita la Bella Todos están Los sabrosos para el adicto Luis Simón, Leo Chávez, Hugo Pérez Rumbero Para Polo, toda la banda sabrosa Pati, Mari, Diego siempre Adictos y aferrados Al sabroso Sonido estero mágico Magiazo, perdón El famoso Olivares Magia Magia Ese famoso huertero hasta que se le hizo A ver si me prende una veladora el cabrón No me ha pasado Ni en la veladora el cabrón Es cierto, carnal, gracias Y en la veladora el cabrón Al rato me voy a tomar una foto con usted Y la voy a poner en la sala de mi casa Vamos a bailar Dice lluvia, granizo y nevada Y famosos del barrio Hasta que se los lleve la tostada Y famoso yo-yo Y famoso del barrio No importa más, amor de mi vida Siempre te extraño Para la familia en palacios Después de ti No volví a ser Ay, mañana le caigo al caldo Díganse Todos los malacos Ya está, me lo me voy a decir Hasta te voy a soñar, cuñado ¿Cómo se llama? Dice entre luces Y señales, Crazy Brothers Barrio del Olvido Los auténticos y originales Famosísimo cazador tierno Chester Cruz Para Chimino Vagabundo Feliz Ese cabra Alex Magia Ese perrón Para la quita La bella Esta noche Magia Magia Damas y caballeros Ha llegado el momento La bella La bella La bella